Canta tu sentimiento Germán Darío Me embarga la tristeza Me duele el corazón De ver como se muere una bella ilusión Parecía tan perfecta aquella relación Qué triste que hoy se sepa que todo era actuación Qué ilusión que al pensar Que hice lo malo bien Sin saber que a mi modo Tú jugabas también Con una diferencia No di mis sentimientos Solo entregué pasión Mientras tú por completo Diste a otro el corazón Jugamos con candela Ya para que lloramos Si quedó hecho cenizas El amor que juramos No porque tú lo quieras Por nosotros lo queramos Sino que resentidos Para que continuamos Con gran dolor te digo No albergues esperanza Pa' que vivir con dudas Celos y desconfianza Me duele por mis hijos Esta separación Pero ellos comprendieron Que ya no hay solución Sabes que por momentos Quisiera regresar Pero piense que a otro Le diste en mi lugar Le diste en mi lugar Hoy distintos caminos Escoquimos los dos Y por tu bien y el mío Digámonos adiós Jugamos con candela Ya para que lloramos Si quedó hecho cenizas Si quedó hecho cenizas El amor que juramos No porque tú lo quieras Por nosotros lo queramos Sino que resentidos Para que continuamos